Bueno, mi nombre es Miguel Cárdenas, soy estudiante de la Universidad Central, estoy en el noveno semestre de publicidad. En estos momentos me encuentro haciendo mi práctica profesional en el Departamento de Comunicaciones y Publicaciones y estoy muy agradecido por todas las posibilidades que me ha brindado la universidad en el desarrollo de mi carrera profesional, ya que veo que con todo el apoyo que me ofrece la universidad puedo llegar muy lejos en esta carrera. Felicitaciones por llegar a sus 50 años.